Aplausos Seguidamente para continuar con el espectáculo vamos a convocar el escenario al centro extremeño de nuestra ciudad con su coro Cantares Extremadura y su cuerpo de baile extremeño de danzas y arte escénico Ernesto de la Rechea entonces el sexto extremeño con nosotros Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Padre Luis Señor, cantadón, no nos quieras acasarte, un abuso de muchas veras, para que vale un desprezo, que se paga en la tierra, para que vale un desprezo, que se paga en la tierra. Padre Luis Señor, cantadón, no nos quieras acasarte, un abuso de muchas veras, que se paga en la tierra, para que vale un desprezo, que se paga en la tierra. Gracias.